Hola amigos de Perú21, soy Álvaro Treneman. ZTE nos sorprende con el nuevo Red Magic 8S Pro, un equipo con todas las características que un gamer busca en un smartphone. Esto es Tecno21. A continuación, 5 puntos atractivos sobre este dispositivo. Punto 1. Diseño. En términos de diseño, el ZTE Red Magic 8S Pro presenta un aspecto llamativo y futurista, con un cuerpo robusto de diseño plano e industrial que se aleja de las delgadeces de otros equipos pretenciosos. Justamente porque lo suyo es la potencia y remarcar el principal motivo de su existencia, ser un equipo para jugar. No busca lucir elegante, pero eso no significa que no se vea genial en muchos aspectos para el público al que apunta. Cuenta con una serie de características diseñadas específicamente para mejorar la experiencia de juego, como botones táctiles capacitivos en el lateral del dispositivo para un control más preciso, que están acompañados por un control deslizante que conduce al Game Space de Red Magic, un software personalizable para ajustar la configuración del dispositivo, según sus preferencias personales y los juegos que tengan en su biblioteca. Punto número 2. Pantalla. Las imágenes, los videos y por supuesto los juegos, lucen espectaculares en la impresionante pantalla Full HD AMOLED de 6.8 pulgadas, con un hermoso diseño sin bisel que amplía todo lo que muestra sin problema. Lo que llamó mi atención es la tasa de refresco ultra rápida de 120 Hz. Una locura en este tipo de dispositivos y una de las razones por las que los juegos lucen tan bien, más allá de colores vibrantes, negros profundos y la respuesta táctil extremadamente sensible, una característica clave al momento de jugar. Esta pantalla y la experiencia visual inmersiva y sin desenfoques que ofrece son, sin duda, de lo más destacado de este equipo. Punto número 3. Rendimiento. Al parecer, el procesador Snapdragon 8 Generación 2 ya no es exclusivo de los dispositivos gama alta de la competencia. El Red Magic 8S Pro tiene un sorprendente rendimiento pensado justamente para evitar cualquier problema cuando se esté jugando, incluso juegos considerados bastante pesados para este tipo de dispositivos, como por ejemplo el Diablo Immortal. A esto se suma su chip dedicado para gaming Red Core 2, que brinda un nivel extra de renderizado de imágenes que sorprende encontrar en un dispositivo como este. Jugar sin problema con el modo de juego habilitado y los ventiladores encendidos fue toda una experiencia fluida y sin interrupciones. Punto número 4. Refrigeración. Para que todo este monstruo se mantenga en funcionamiento sin sufrir un recalentamiento obvio, el equipo cuenta con un sistema de refrigeración avanzado ICE 12.0 con un ventilador de 20.000 revoluciones por minuto con iluminación RGB, estructura de ducto, gel de alta conductividad térmica y grafeno compuesto que, según la marca, consigue reducir en 2 grados centígrados la temperatura del celular y reducir 1.3 grados centígrados la temperatura del CPU. Punto número 5. Autonomía. La batería de 6.000 miliamperios, mucho más grande que cualquier otra batería con la que me haya topado, no sorprende que dure poco más de un día completo, con un uso moderado y jugando algunos juegos. Lo que más sorprende es que se consigue una carga completa de 0 a 100% en alrededor de 40 minutos, además de admitir carga de 65 watts. Sin embargo, y como siempre, no todo es color de rosa y aquí algunos puntos no tan fuertes sobre este equipo. Punto número 1. Cámaras. A estas alturas ya se habrán dado cuenta de algo que no he mencionado justamente porque no es a lo que apunta este dispositivo y porque no se puede tener todo en la vida. Su sistema de tres cámaras. Con un sensor de 50 megapíxeles en su cámara principal, una cámara bokeh de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles, este sistema consigue fotografías bastante decentes, pero nada que destacar. Y si se quiere buenos resultados con poca luz o de noche, es mejor buscar otra alternativa. Punto número 2. ¿Selfie? Ni qué decir de la cámara selfie de 16 megapíxeles que sorprende al permanecer oculta bajo la pantalla, pero con la que no se consigue algo bueno. Ok, no es un equipo para los amantes de la fotografía, eso está claro. Punto número 3. Software Game Space. Otro detalle que puede causar algo de fastidio para muchos es el grado de dificultad de su software Game Space. Al principio puede resultar algo tedioso navegar por sus diferentes opciones y lo que parece ser un asistente virtual o mascota, aunque simpática, es desaprovechada al tenerla más como adorno que como ayuda. Conclusión. En resumen, el ZTE Red Magic 8S Pro es una excelente opción para los jugadores móviles que buscan un smartphone que ofrezca un rendimiento excepcional, una experiencia visual impresionante y una serie de características diseñadas específicamente para mejorar la experiencia de juego. Y ya lo saben amigos de Perú 21, si estás buscando un smartphone con características para jugar, tal vez esta sea tu mejor opción. Y si quieres conocer más sobre tus equipos favoritos, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Esto fue Tecno 21, hasta la próxima.